El próximo lunes, el 31 de julio, vamos a lanzar el botón de alerta electoral dirigido por la Secretaría de Transparencia que busca precisamente recibir denuncias concretas sobre posibles actos de consternimiento al elector, incluyendo por ejemplo la compra de gente de votos, esto que están diciendo, que se vuelve costumbre, que el alcalde o el exfuncionario pone a la gente a votar en fila o si uno no le da el contrato, vamos a estar muy pendientes de eso y llamamos a que la ciudadanía nos pueda entregar la mayor parte de las pruebas que pueda para hacer algo porque aquí necesitamos que los votantes sean libres, aquí el gobernante, ni el jefe, ni el patrón puede aquí decidir por el voto de los habitantes.